Blanca, 33 jugadores con B todavía, por si no lo sabéis que las zonas últimas, las leyes, ahora mismo duran más Es decir, las zonas van más lentas y es por eso mismo que vamos a ver menos partidas ganando por hill Todo el mundo se va a matar antes de que cierre la zona por completo Vamos a ver, Naco lo rotaba perfectamente ahora mismo con los guantes de Spiderman Aguanta el español, el jugador de Heretics, ahora mismo el único jugador competitivo que tiene el club Sabéis que se fue Kinzel, también se fue Miro y Paco, ahora mismo toda la apuesta competitiva de Heretics está a manos de Naco Cuidadito, lo spam de Merzin, lo jodía Naco, no tiene curas white, termina sacando la eliminación, tendría que rematar para seguir con vida Cuidito porque la kill es buena, termina rotando con los guantes de Spiderman como si de un grappler se tratase